Tengo una novia Me besa por todos lados su yu 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 Y pa' que la bailen toditas, toditas, ay no más El siguiente día de plano solo quiere micheladas Y le vuelve la taranta y por supuesto la besada Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyuyayayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyuyayayay Te gusta bailar con la banda y acordeón Los sábados en la disco sexy baila el reggaetón Oscurito aquí, oscurito allá Luego, luego el vestidito se lo comienza a quitar Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyuyayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyuyayayayayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyuyayayayayay Y me besa aquí y me tienta acá Me besa por todos lados su yuyuyayayayay Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados su yuyuyayayayayay Y me besa aquí y me tienta acá, me besa por todos lados su yuyuyayayayayay